Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerles el haber acudido a nuestra sesión número 6 de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Iniciamos con la orden del día, con el ejercicio de asistencia, siendo del día, perdón, martes 16 de abril, siendo las 3.57 minutos, del día 16 de abril damos inicio a la sesión número 6 de la Comisión de Educación. Iniciamos con la orden del día, con el ejercicio de asistencia y declaración del quórum, la que es la de la Torre Carrocal presente, Luz del Carmen Martín Franco, Luis Arturo Casillas Peña, Demetra Tejeda Melano y María Constitución Franco Luzio. Siguiendo con la orden del día y existiendo un quórum de nuestros integrantes de la Comisión, necesitando 3 de 5 que conformamos, tenemos quórum para dar continuidad a nuestra sesión. El punto número 9 es la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3 solicitud del profesor Armando Chaseo, director de Educación, para facultar a la dependencia de la Comisión Económica para que, primero, ejecute y coordine la adquisición de materiales y maquila de 20.108 uniformes escolares. En segundo momento, que dicha dependencia pueda exercer el presupuesto autorizado para dicho fin. Y tercero, la misma dependencia sea quien le entregue el portal y modelo a la Dirección de Educación los uniformes. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, cláusula. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, favor de levantar su mano. Aprobado. De los asistentes. Como ya se los comentaba en el punto número 3, a solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez, director de Educación, nos pide el que se faculte a la dependencia de promoción económica para que sea ellos quien ejecuten y coordinen la adquisición de los materiales y maquila de los uniformes escolares. Entonces, les comento por qué. Porque esta partida y este proyecto y este programa está autorizado en la Dirección de Educación. Entonces, es un proyecto de educación, es una partida que está dentro de Educación y ya se cuenta el recurso, el presupuesto asignado en esta partida. Entonces, ahorita es nada más facultar para que la dependencia de promoción económica sea quien faculte y ejecute el recurso y para no estar triangulando y ellos lleven el control de todo este proyecto. No sé si alguien tenga alguna duda o quiere hacer alguna apostación. No, yo creo que es quien tiene que manejar el recurso, ya que ellos son los que van a manejar el proyecto y nada más entregarían el producto terminado a la educación para que la educación entonces en su momento lo reparte. Pero si quien va a estar pagando a costureros, a maquiladores, a todo, es promoción económica, pues es quien tiene que hacerse responsable del dinero. Por eso es muy factible que ellos lo... Para que usted tenga que hablarlo, ¿verdad? No, no, no. ¿Sí? Muy bien. Agradecerles. Y entonces, quienes se den por un aprobar el punto expuesto, a favor de lealtar su mano. Aprobado por la realidad. Agotado el punto número 3, nos pasamos al punto número 4, que se requiere a puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto varios. De mi parte, ¿no? Agotado el punto número 4, nos vamos al punto número 5, que se requiere a esta altura. Agradecerles que va a ser todas sus agendas y actividades, los daremos así contra reloj. Pero, siendo las 4 horas del día 16 de abril, damos por concluida la sexta comisión de la edilicia de Educación, Innovación y Ciencia y Tecnología. Gracias.